Muy bien chicos, hoy en Cine Uniforme a las 1800 como siempre Catalina. Así es, ¿cómo sería tu cita ideal? Ese es el tema del día y comienza a comentar desde ya con hashtag Cine Uniforme, etc. Baito. Oye, tenemos una nota con el tema del día y además estará Mr. Ad con Frikias en el programa. También hablaremos del Fizz. Sí, el Festival Internacional de Innovación Social, Fizz.org, que se toma Santiago entre el 22 y el 26 de octubre con muchas charlas, música y contenido. Así es, podrán ver bandas como... The Plain. Muy bien, ya lo sabes, hoy a las 18 horas no te pierdas Cine Uniforme.